Tenemos vigilia informativa, todo lo concerniente a los desbordamientos de ríos, tenemos reportes especiales desde San Francisco de Macorís, tenemos a Capel, Joseph Capel desde Atomayor, la situación actual Valoy, el Gustavo que se está viviendo es lamentable, ahí os elevamos en pantalla los desbordamientos de ríos en diferentes puntos de la República Dominicana, pasó este huracán, quedan los residuos, los residuos quedan, ahí os elevamos en pantalla Emilio Ángeles, por ejemplo, eso fue en el área de Atomayor, ahí están los desbordamientos de los ríos, las casas inundadas, realmente muy apenado y muy triste, Meraldo Valle, por lo vivido en el transcurso del pasado jueves, ayer viernes y hoy sábado tenemos informaciones, esto aconteció en Puerto Plata, estas imágenes, esta que es nueva, es de Puerto Plata y de verdad que muchas personas afectadas, tenemos que ir en auxilio de toda nuestra gente, esa gente no es tan sola, hay muchas quejas de algunas autoridades, pero tenemos que asumir como programa de televisión, como nos hemos caracterizado por más de casi ya arribando a nuestro noveno aniversario, de ayudar con camas, ahora mismo hay un operativo en el área de pedernales del doctor Cruz y Minian y todo un equipo. Mira, donde más afectó la tormenta Isaac fue en la parte este, Atomayor y en Punta Cana también, la zona de Hubero Alto, esa zona por ahí, Samaná también, esto es un momento en el cual una vez más los dominicanos y dominicanas nos unificamos y miren lo que es la vida, en medio de una pandemia venir esta situación, pero sobre todas las cosas, lamenté mucho la muerte de un jornalero, de Atomayor, que murió electrocutado junto a su caballo, iba a, ¿cómo se dice?, a ordenar unas vacas, a ordeñar unas vacas y murió buscando el sustento de sus familias. Ojalá que la persona dueña de esa finca y el gobierno tome en cuenta a esa viuda y a esos niños, que Dios le bendiga y seguiremos unidos en medio de la tormenta. Adelante, Pachá. Bueno, como no tenemos información.